Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy seguimos con el último tema de este curso, que es el del modelado terrestre. Y vamos a terminar de hablar casi casi ya del agua. Del modelado del agua, hablando hoy del modelado del agua subterránea y del modelado del agua que está en los glaciares. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En el vídeo anterior estuvimos hablando de las aguas superficiales líquidas. Pero no solo hay aguas superficiales líquidas. En el primer vídeo dijimos que el agua afectaba en todos sus estados de agregación a las rocas. Entonces vamos a ver el agua líquida, pero no superficial, sino subterránea y también el agua en estado sólido, en estado de hielo. Vamos a empezar por el agua subterránea. El agua subterránea la encontramos en los acuíferos. Los acuíferos son acumulaciones de agua que hay dentro del interior terrestre que se deben a que esa agua se acumula por infiltración de agua que viene de la superficie. Llueve, hay un río, hay un material más poroso y el agua cuela hacia el interior de la tierra, se infiltra y se acaba acumulando sobre una capa que acaba siendo impermeable. En un acuífero vamos a tener siempre una capa impermeable, que es el fin, porque si no acabaría infiltrando, infiltrando, infiltrando eternamente. Y luego tenemos una parte superior, que es donde acaba el agua. Imaginaos que es un globo lleno de agua, ¿vale? El globo es impermeable, sería como ese suelo. Y donde quede el agua, porque tú el globo no lo llenas a tope, siempre queda un poco de aire dentro. Ese sería el nivel freático. Puede haber diferentes niveles freáticos, en función de si el acuífero está más lleno o más vacío. El nivel freático máximo sería como el nivel máximo de llenado que puede tener ese acuífero. Y obviamente, pues el nivel en el que se encuentra el agua es el nivel freático de ese momento. En los acuíferos, los seres humanos los usamos a partir de, o bien por surgencias, como son los manantiales, ¿vale? Y después ese agua se puede encauzar y beber o lo que sea. O bien usando pozos. Los pozos normalmente son pozos confinados, es decir, te hace falta hacer un agujero hacia el interior de la tierra y que haya un bombeo para poder sacar el agua. Y a veces hay unos pozos que, si te toca uno de esos, enhorabuena, que se llaman pozos artesianos, que resulta que en algún punto el acuífero está más alto y entonces el agua puede salir sin necesidad de cavar mucho o sin necesidad de mucho bombeo. Pero el caso es que no nos interesa para qué sirven los acuíferos para los humanos, nos interesa qué hacen los acuíferos con las rocas. Así que vamos a verlo. En concreto, la acción que pueden tener los acuíferos sobre las rocas en las aguas subterráneas sobre las rocas es un modelado muy especial que se llama modelado kárstico, la primera con K, la segunda con C. Ese modelado kárstico ocurre cuando las aguas tienen disuelto dióxido de carbono y las rocas de alrededor tienen en su composición de minerales carbonato cálcico. El agua con el dióxido de carbono disuelto forma anididido carbónico, ácido carbónico y ese ácido es capaz de disolver el carbonato cálcico de las rocas. Las rocas que normalmente tienen carbonato cálcico son rocas de origen calizo, así que es las zonas con roca caliza las que pueden sufrir modelado kárstico. El caso es que de normal el carbonato cálcico no es soluble al agua, es insoluble en agua. Pero cuando se junta con ese dióxido de carbono se forma bicarbonato cálcico y ese bicarbonato cálcico y así es soluble y entonces el agua lo arrastra, lo disuelve y lo arrastra y punto. Claro, no toda la roca tiene esa composición y entonces habrá zonas que se disuelvan y habrá zonas que no se disuelvan. Entonces quedan, pues si estamos en el interior pueden quedar cuevas, pueden quedar cavernas que luego pueden acabar hundiéndose y saliendo al exterior. Y tenemos diferentes formas, podemos tener formas exocársticas y endocársticas. En las exocársticas es cuando estamos hablando de que o bien ha ocurrido en el exterior, en las exocársticas es cuando siempre ha ocurrido en el interior, porque estamos siempre hablando de aguas subterráneas, pero ha podido acabar por cambios en el terreno quedando fuera en la superficie terrestre. ¿Qué tipo de formas podemos ver? Podemos ver lapiazas, que ya hemos hablado de ellos, que son esos surcos que ha ido causando el agua, ya sean en los laterales o en la base. Podemos ver sumideros, que son como zonas, tipo embudos o rajas, fisuras donde ha podido ir colando el agua. Y también podemos ver dolinas, y el conjunto de las dolinas se llaman poljes. En verdad la palabra es eslovaca, checa, y se escribe polje, se pronuncia polje, y nosotros la hacemos plural en español, aunque no es realmente correcto este plural. Y las dolinas o poljes son como pequeños laguitos, así como pequeños cuenquitos, que vas a ir encontrando en la superficie como consecuencia de ese modelado cástico. Dentro de las formas endocásticas, pues tenemos las cuevas, porque las cuevas son resultado de un modelado cástico, ¿de acuerdo? Y dentro está lactitas y salen del techo, está lagmitas y salen del suelo, columnas y se llegan a juntar, todo eso es consecuencia del modelado cástico y de la disolución del carbonado cástico de las rocas por culpa del dióxido de carbono disuelto en el agua. Y luego podemos encontrar simas y galerías. Galerías son como cuevas, pero que van... pues son como largos pasillos por el interior de la superficie, o sea, por el interior de la tierra, bajo la superficie, y las simas son cavidades, pero tienen una apertura al exterior, normalmente en forma de pozo. Os dejo esta imagen más grande para que veáis los nombres y ejemplos de todos los tipos en dibujo, que no en foto, que es como los había puesto antes. Y luego tenemos el modelado glaciar. Cuidado con lo de glaciar y glacial. Cuando usamos glaciar con R es un sustantivo, y cuando usamos glacial con L es un adjetivo, ¿de acuerdo? Entonces veréis que a veces voy a usar glaciar y a veces voy a usar glacial, pero si analizáis sintácticamente lo que estoy diciendo, glaciar será un sustantivo, un nombre, y glacial un adjetivo siempre. Entonces, en el modelado glaciar, que es el que ocurre por culpa de los glaciares, ocurren una serie de cosas, pero vamos a ver primero qué es un glaciar. Un glaciar es una masa de agua helada, es decir, de hielo, que o bien se encuentra en alta montaña o bien se encuentra en los polos. Claro, en los polos, como está todo cubierto de hielo, pues tampoco estamos viendo hoy por hoy el resultado. Así que la gran parte del modelado glaciar que vemos hoy en día es en alta montaña, donde en su momento hacía más frío, porque había un clima diferente, no tiene por qué ser por el cambio climático actual, había habido grandes glaciaciones hace un millón de años y cientos de miles de años y no tienen que ver con las causas humanas actuales y ahora pues no los hay. Y entonces podemos ver el resultado de esa erosión que ocurrió hace un millón de años o hace cientos de miles de años. Por aclarar un poco más de los tipos, es deciros que los de alta montaña tenemos como tres partes, ¿vale? Circo, que es la parte donde estaba ese hielo perpetuo, Valle Glacial, que era por donde el hielo se iba a ir moviendo, porque la cosa es que dependiendo del momento había más hielo, no menos, si estábamos siempre en alta montaña, la gravedad va a hacer que el hielo también vaya bajando, aunque luego se pueda formar más hielo encima por nuevas nevadas, etc. Y la zona terminal, que es donde se acababa el glacial, porque ya pues no hacía frío suficiente y se derretía el agua, se deshelaba o lo que fuera. En los de los polos normalmente se llaman islandis o casquetes, porque están ahí, pues es como un gran casquete de hielo que hay, y cuando un fragmento de ese casquete se desprende y va por el agua, lo llamamos iceberg. Todos podemos pensar en el Titanic, ¿verdad? Y sabemos perfectamente lo que es un iceberg. Pero las formas del relieve que vamos a ver, puesto que los polos siguen teniendo hielo hoy por hoy, y esperemos que lo sigan teniendo, las consecuencias del modelado del relieve glaciar que podemos ver hoy es solo en la alta montaña. Entonces, en la zona donde había circos, es decir, esas acumulaciones de hielo permanentes, lo que queda hoy es o bien picos muy afilados que se llaman horns, o bien lagos que se llaman ibón. Luego en los valles, a diferencia de los valles fluviales, los valles glaciales tienen forma de U, no de V, porque no es el agua que va pasando y poco a poco va horadando, va horadando, ahí va una masa de hielo topo abajo. Entonces, pues la base obviamente era mucho más gruesa, entonces por eso quedan con esa forma de U, ¿de acuerdo? Como consecuencia del paso del hielo, va a haber mucha abrasión, entonces en las paredes van a quedar zonas como con arañazos y en la base también. Y a esa forma que queda se le llama roca aborregada. Y luego en la zona terminal donde ya acababa el glaciar, tenemos acumulaciones de materiales, porque obviamente después ha ido meteorizando, erosionando y transportando el hielo, cosas y se han acabado acumulando ahí esos fragmentos de rocas. Esos fragmentos de rocas se llaman til, y luego cuando se acaban aglomerando y cementando juntas entre sí, esas rocas, formadas por esos fragmentos de til, de fragmentos de rocas que ha arrastrado el glaciar, se le llaman tillitas. Y luego a las zonas donde se ha acumulado todo ese material, esos tiles, esas tillitas que se están formando, se le llaman morrenas. Y pueden ser laterales, si se han quedado acumuladas en los laterales, centrales, de fondo o terminales, dependiendo del momento de donde haya ocurrido la acumulación en función del paso del glaciar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Ya solo nos queda un vídeo más para terminar, así que ánimo para todos. Cualquier duda, cualquier cosa, como siempre, la dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.